El Tigre Rock 2013 ya tiene sus 15 finalistas. Ahora todos juntos vamos a vivir la gran final. Te esperamos el sábado 14 de diciembre en el microestadio de la UTN desde las 20 horas. Avenida Hipólito Yrigoyen 288 General Pacheco. Y para la gran final actuarán Baltasar Comoto y Eruca Sativa. Tigre Rock 2013, la final. Entrada libre y gratuita. Si el rock no puede faltar en tu vida, ¡vos no podés faltar!